¿Tú sabes hipnotizar? Bueno, hasta cierto punto hay dos formas de hipnotizar. La teatral, cuando te hipnotiza y te pone como una zanahoria, ¿no es cierto? Así que dice, ¿qué te hace a la zanahoria? Y el otro, ¿qué es? ¿Tú puedes controlar a...? No, 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 ese es un concepto que yo no uso. Pero lo que se llama en psicoanálisis, práctico, en terapia, hipnotizar a alguien es concentrarlo. Cuando digo hipnoticé, no es que le hice olvidar que él era él, sino que lo concentré en un solo punto. Entonces, él empezó a ver solo ese punto y el resto se difunde, no lo ves. Esa es una hipnosis que se llama ericksoniana, que inventó un psiquiatra tejano que se llama Milton Erikson. La hipnosis ericksoniana es concentración en un solo punto. Entonces, eso es, te concentras.